¡Gracias! 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 y desesperación y amo a tu mujer por tu ver tu sombra fatal sombra del mar me sigue por donde quiera con obstinación y por qué te olvidar sin mentir o a lo borrachero y a lo perdición solo tú llenando de luto mi vida abriendo una herida en mi corazón o a lo borrachero o a lo borrachero o a lo borrachero o, 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 o o, 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 o 5T, o, ¡Ay! ¡Ay!